Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés para estudiantes del noveno grado en esta semana número 4. Después de escribir la fecha copiamos Phase 3, Week 4. Además, Content, Childhood Memories. Además, analizamos los productos que debemos alcanzar en esta clase. Escribe correctamente 6 verbos regulares e irregulares en pasado. Describe recuerdos de su infancia utilizando vocabulario y verbos básicos. 1.1 Activation ¿Recuerdas a tus amigas y amigos de infancia? Anota sus nombres y el lugar donde les conociste. Observa el ejemplo. Y tenemos por acá lo que es el ejemplo de recuerdos de la niñez y específicamente de los amigos y amigas. Y tenemos por acá el concepto. Childhood is a noun. Es un nombre. The period during which a person is a child. Que nos indica que es el periodo durante el cual una persona es un niño o una niña. Luego nos viene la siguiente pregunta. Do you remember your childhood friends? Friends you had when you were a child? Where did you meet them? Entonces nos pregunta. ¿Recuerdas tus amigos de la infancia? Amigos que tuviste cuando eras un niño o una niña? ¿Dónde los conociste? Y luego comienza la redacción. I had many friends when I was a child. Tuve muchos amigos cuando era un niño. My friends, Patty, Reina, Astrid, and Carlos, I met them in our neighborhood. My friend, Mayela, her mother was my father's co-worker and we lived in the same neighborhood. Y como hemos notado, está narrando o deberíamos de narrar nosotros también porque este es un ejemplo para nosotros. Sobre donde conocimos a determinados amigos. Lo primero, menciona los nombres de los amigos y luego menciona donde los conoció. Entonces, es decir, los ha agrupado por lugares de donde los ha conocido. Entonces, por ejemplo, a los primeros los conoció acá, en el vecindario, en el neighborhood. Y a la siguiente, su otra amiga, Mayela, también la conoció ahí. Sin embargo, hay una variante que era la mamá de ella, era la compañera de trabajo de su papá. Y los últimos fueron conocidos en la escuela. Y es de que tomemos en cuenta esto a la hora de que hagamos nuestro propio ejemplo. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden dejar esto como está acá. Es decir, van a escribir esto. Tal y cual está escrito, así como se ve ahí. Y luego van a escribir esto. Pero, en el caso de ustedes, obviamente, aquí van a escribir el nombre de los vecinos que conocieron o de los amigos que conocieron en el vecindario. Pero van a cambiar los nombres por los nombres reales de los que ustedes conocieron, de sus amigos más importantes. Lo mismo acá, si quieren poner una amistad que tenga que ver en relación de trabajo con sus familiares, van a poner eso. Entonces, puede ser que sea su padre, así que cambian esto de acá también. Y que no era de su padre compañera de trabajo, sino de su madre. Entonces, le cambian eso también. Entonces, y en la última, que son los de la escuela, probablemente este sea el más largo que el de los vecinos. Entonces, van a cambiar esos nombres y van a escribir el resto como está. Entonces, es tan sencillo o sencilla la actividad que se trata más que todo de cambiar las variables. Entonces, tomemos en cuenta esto a la hora de hacerlos. Entonces, escriben mis amigos, my friends, y escriben el nombre de ellos. Y luego, I met them in our neighborhood. Luego, my friend, si ustedes quieren usar este ejemplo, lo pueden hacer. Si no lo quieren usar, también no es obligatorio. Pero al menos el primer, este texto de acá, el primer ejemplo y el último, sí, es casi obligatorio, de carácter obligatorio, de que lo hagan porque es más sencillo. Y en cambio, en este de acá, es un poco más genérico. Es decir, puede ser, no puede ser tan común que le ocurra a cualquiera de ustedes. Así que, resumiendo, lo que es esta actividad, anota sus nombres y el lugar donde les conociste. Que es lo que les he indicado que deben hacer acá. Escriben esto, y luego escriben el resto sustituyendo los nombres. 1.2. Presentation. Para hablar sobre nuestros recuerdos de infancia, necesitamos dos puntos clave en inglés. Vocabulario y gramática. A continuación, te presentamos los juegos más comunes de la infancia y el punto gramatical a estudiar esta semana. Y tenemos por acá una serie de imágenes y un encabezado que dice New vocabulary, childhood games, vocabulario nuevo, juegos de la infancia. Y probablemente, sin tener que usar un diccionario o traductor, podemos deducir a qué se refiere cada uno de estos juegos. Por ejemplo, en El Salvador, y acá la niña está jugando Hide and Seek. ¿Qué significa? En El Salvador se conoce como escondelero. Luego tenemos el juego Tag, que sirve para, bueno, tocan a otra persona, a otro jugador, para pasarle la etiqueta o algo así. Entonces, en El Salvador lo conocemos como Mika. Luego tenemos Hopscotch, que en El Salvador se conoce como peregrina o peregrina. También tenemos Jam Rope, que es el salta cuerda. También tenemos Marbles, que significa chibola en El Salvador. Y por último, Hand Clap Games, o juegos de aplausos, o juegos con las manos. Luego tenemos Grammar Point, Simple Past. Y vamos a estudiar lo que es el pasado simple en esta sección. Entonces tenemos varias categorías. The Regular Verbs, The Irregular Verbs, y The Structure. Entonces tenemos acá los verbos regulares, que se llaman regulares porque su terminación es la misma. Todos terminan en y-di o e-d en español. Por el otro lado, los verbos irregulares se llaman así porque la terminación no siempre es la misma. Por ejemplo, por ejemplo, esos dos, los que están primero terminan en e, pero el siguiente termina en k, el otro en t, nuevamente en e, en t, y así. Sucesivamente, no tienen un patrón de escritura definido. Entonces, en ambos casos tenemos lo que es, por ejemplo, los verbos regulares, tenemos presente y pasado simple. Present and Simple Past. Tenemos acá los ejemplos. Regular Verbs, Present, Visit, Play, Live, Love, Like, Hate, Jump. Simple Past, Visited, Played, Lived, Loved, Liked, Hated, Jumped. También tenemos el presente y pasado simple de los verbos irregulares. Vamos a ver. Present, Is, Are, Eat, Drink, Go, Break, Buy, Have. Simple Past, Was, Was, Ate, Drunk, Went, Broke, Brought, Had. Y luego tenemos la estructura en la cual se nos explica cómo va a ir cada conjugación de los verbos con su respectivo pronombre. Veamos el ejemplo. I, I, Played, Puede ser también. I, Ate, I, Jumped, I, Liked, Puede ser cualquiera de ellos. Y lo mismo con cualquiera de los demás pronombres personales. Pero también tenemos la estructura, por ejemplo, I didn't play. Es la estructura negativa. I didn't hit. I, Didn't jump. I, Didn't like. Y es como, de esta manera, las oraciones afirmativas van a ir con su forma regular o irregular. En el caso de played, jumped, son verbos regulares. Y ate y liked, bueno, es también regular liked, pero ate no lo es. Además, también hay que tomar en cuenta lo que es su estructura negativa. Se coloca primero el auxiliar did, luego la partícula negativa contractada not, y luego el verbo principal. Y luego tenemos un ejemplo. I played marbles with my friends. Como podemos ver, estamos utilizando la forma regular de los verbos, además del pasado simple. Simple past. Y lo tenemos por acá. Played. 1.3 Practice. Completa las siguientes oraciones con la forma pasada del verbo entre paréntesis. Write the verb in paréntesis en simple past. Y luego tenemos una serie de oraciones que tenemos que completar con su verbo de acuerdo a su pasado. Y recordemos que los verbos regulares siempre terminan en "-ed", y los verbos irregulares no tienen un patrón específico en sus terminaciones. Vamos a ver cómo deben de quedar estos ejemplos. My friends and I played soccer yesterday. 2. I lived in San Rafael, Chalatenango. 3. Vanessa went to Estado de Israel School. 4. Number 4. We drank water after playing tag. Number 5. She didn't jump when playing jump rope. Y finalmente... Number 6. Take boats. Marbles in the school cafeteria. Y es así como les debería de quedar esta parte. 1.4. Production. ¿Qué recuerdos tienes sobre tu infancia? Redacta un párrafo similar al ejemplo que te presentamos a continuación. Aquí tenemos por acá un párrafo y la indicación en inglés. Write about your childhood memories. O escribe sobre tus recuerdos de la infancia. My childhood memories. Y pasamos a leer dicho párrafo. I lived in San Rafael, Chalatenango, when I was a child. And I studied at Salarue School. I remember my friends and I played with marbles during the break. We sometimes played hide-and-seek with children from other grades. And other times, we played tap. We also ate mango cumbia, or twist, or cucumber with lime and salt. We had great and funny moments together. I have a wonderful childhood memories. Así que van a hacer un párrafo similar a este de acuerdo a sus recuerdos de infancia. De más infancia porque ya están en nivel de noveno grado. Ya tienen muchos recuerdos y probablemente ya no viven algunos de ustedes en los mismos lugares donde solían vivir cuando eran más pequeños. Así que lo que van a hacer prácticamente es lo siguiente. Si se fijan, es el mismo texto, pero la diferencia es que he borrado lo que son las variables. Y ustedes tienen que sustituirlas por variables similares o de la misma categoría. Por ejemplo, al principio dice, I lived in, y está el pueblo de San Rafael, Chalatenango. Pero, como obviamente cada quien es de su pueblo, va a escribir algo diferente ahí. A menos que sea de ese pueblo, alguna de las personas que nos están viendo en este momento, alguno de los estudiantes, va a dejarlo igual. Y luego dice, when I was a child, and I studied at, y van a escribir acá el nombre de la escuela donde estudiaron cuando estaban pequeños. Puede ser de que sea la misma escuela donde estudian actualmente, así que dejan la misma escuela. I remember my friends, and I played with. Y entonces, y aquí está señalando lo que jugaba durante el recreo. Entonces, en este párrafo original decía marbles. Es decir, jugaban chibola, pero como cada quien jugaba diferente, en caso las niñas no era común que jugaran así, entonces las niñas van a escribir lo que sea de acuerdo a la realidad que tuvieron. Y luego escriben, we sometimes played. Y luego escriben un juego adicional que jugaban con alumnos de otros grados. Y luego dice, in other times we played. Y aquí ponen otro juego. Lo que pasa es que como este tag, o lo que llamamos mica, es más corto, por eso el espacio está bastante reducido acá. Pero ustedes, como lo van a escribir en el cuaderno, lo pueden hacer a su conveniencia. Pueden dejar el espacio, o pueden utilizar el espacio que más les convenga. Luego dice, we also ate. Y también comimos. Es decir, van a hablar de lo que solían comer. Y aquí está el espacio. Entonces, no todos comían lo mismo que se come hoy en día. Probablemente tenían otro tipo de comida, o de alimentos, o de golosinas. Esto lo van a dejar igual. Así que, básicamente, esto es lo que van a hacer. Van a escribir en estos espacios en blanco lo que les falta de acuerdo a su realidad. Y si no saben qué escribir, recuerden que pueden ver este párrafo completo para ver qué tipo de palabras, por ejemplo, si ciudades, si juegos, si comida o amigos, estaba escrito en esta parte de acá. Number two. Online resources, o recursos en línea. Aprende a escribir tus actividades en pasado. Para ello, te invitamos a ver este video. Y acá hay un video en este link. Number three. Evaluation, o evaluación. Se va a evaluar para esta jornada. Escribe correctamente seis verbos regulares e irregulares en pasado. Describe sus recuerdos de su infancia utilizando vocabulario y verbos básicos. Number four. Self-assessment, o auto-evaluación. Y acá tenemos lo que es la parte de la auto-evaluación. Cada quien ya sabe cómo se hace. Se leen el criterio y luego chequean en esta parte de acá si lo han hecho, si no lo han hecho o si necesitan trabajar más. Y lo mismo con el criterio que está a este lado. No me resta más que agradecerles por su sintonía para poder compartir el desarrollo de la guía para esta semana. Y los espero en la próxima jornada. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!